Enfermo por los juegos es posible gracias al apoyo de mis patrocinadores. Red Queen Games. Conoce su amplio catálogo de wargames de miniaturas y juegos de mesa en redqueen.mx Hola, ¿qué tal? Soy el Enfermo y el día de hoy te voy a comentar algunos puntos importantes al momento de seleccionar un wargame. Entre los jugadores de wargames de miniaturas podemos distinguir claramente dos tipos de personas. Hay los que se meten en un wargame sin ninguna reflexión previa, que se meten ya sea porque tienen algunos amigos ahí que los invitaron a jugar, o porque somos gente extraña, locos, que nos distraen con cualquier objeto brillante y entonces nos vamos siguiendo la luz y nos compramos las miniaturas antes de darnos cuenta siquiera de lo que estamos haciendo. Por otro lado, hay personas que son un poco más reflexivas, que piensan muy bien antes de tomar una decisión, que puede ser que tengan algunas dudas antes de decidirse por tal o cual juego, y entonces este video está pensando en ti, querido amigo. Los puntos que voy a mencionar a continuación es importante tenerlos en cuenta al momento de que selecciones un wargame. Sobre todo porque son una inversión bastante considerable, tanto en tiempo como en dinero. Y puede ser que te encuentres con situaciones, después de haber iniciado comprando miniaturas o algo por el estilo, que terminen desanimándote. Así que por estos motivos es mejor considerar algunos puntos importantes cuando estás pensando iniciarte en un wargame de miniaturas. Lo primero que es muy importante es conocer bien el juego. Puedes ir a una tienda de miniaturas, entres por alguna razón, y veas los anaqueles llenos de distintas cajas, con muñecos, con naves, con todo tipo de cosas. Ves pósters, ves una mesa decorada con los muñequitos puestos para una demostración, y es muy posible que eso te llame la atención. Sin embargo, tienes que conocer varios aspectos que son importantes relacionados con el juego en sí mismo para que puedas tomar una decisión bien informada. De entrada, lo primero que tienes que saber es cómo se juega el juego. Es muy fácil dejarse llevar por una caja, insisto, porque se ve muy bonita, porque trae todos los componentes necesarios, según lo que diga ahí. Pero si no sabes de qué se trata, si realmente no tienes una idea de qué va, pues a lo mejor terminas decepcionado o terminas confundido. Muchos wargames de miniaturas son algo complejos. Entonces es importante que al momento en que tengas la curiosidad por conocer a alguno de estos, que estés pensando comprarlo, si es posible, por ejemplo, en la tienda donde lo vas a adquirir, pide una demostración. Si no existe, a lo mejor este lo vas a comprar por una tienda electrónica, en Amazon o en alguna cosa así, y no puedes tener una demostración primero, puedes buscar en YouTube, por ejemplo, una partida de ese juego, seguramente encuentras alguna de cualquiera que se te ocurra, para darte una idea de cómo funciona, para ver por lo menos la imagen general, los detalles, los puntos específicos, las reglas particulares, esas solo las conocerás jugando, pero por lo menos tener una idea así muy amplia de qué se trata el juego, de cómo se lleva, es importante. También es importante que, por ejemplo, te informes de cuánto tiempo se lleva una partida. Esto es algo que importa, porque después, cuando tengas ganas de jugar con tus amigos, cuando quieras darte una escapada a la tienda, echarte una partida o cosas así, tienes que saber más o menos cuánto tiempo te va a llevar el preparar una partida, todo lo que tenga que haber antes, desde poner la mesa, cargar con tus miniaturas, hacer tus listas y demás, hasta el tiempo de juego que se lleva ya conociendo el sistema. ¿Cuánto es el tiempo aproximado que te va a llevar jugar, con todo lo que esto implica? Otra cuestión importante y que debes también percibirle a tú al momento de estar aprendiendo el juego, es qué tan fácil va a ser enseñar a jugar el mismo. Cuando nos dan la demostración, por ejemplo, vemos videos y demás, insisto, te llevas la parte general, pero aprender ya el juego en su conjunto, para conocer bien todas las reglas y demás, se lleva un rato, implica leer algunos cuantos libros en algunos casos, y entonces es importante que tú puedas asimilar bien esto, pero, por ejemplo, si tienes la intención de después invitar a algún amigo, de crear una comunidad, también es importante que tengas en cuenta qué tan fácil es enseñarlo. A lo mejor tú tienes la experiencia de otro tipo de wargames, entonces puede ser que asimiles los conceptos más fácilmente. Sin embargo, si eres neófito, si nunca has jugado uno de estos juegos, piensa qué tanto te costó entenderle a ti a estas partidas de demostración, a estos videos, pensando, insisto, en estas personas a las que vas a invitar para jugar contigo. Por último, en este rubro, también es importante que investigues si hay comunidad, tanto una comunidad local, ya sea en una tienda, un grupo de jugadores y demás, tanto a un nivel más amplio, a nivel México, por ejemplo, para tener tanto apoyo de otros jugadores, cuando te trabas con algo, cuando tienes dudas en reglas y demás, pero también realmente para saber si este juego tiene vida. A lo largo de los años que llevo aquí haciendo el canal y demás, me he enterado de varios casos que me dicen, oye enfermo, mira, me compré este juego que se me hizo bien bonito, las miniaturas estaban muy baratas o alguna cosa por el estilo, pero resulta que nadie lo juega. Y no solo nadie lo juega en su localidad, nadie lo juega en el país o hay muy pocas personas. Entonces, pues va a ser difícil que puedas encontrar tanto apoyo con el uso del juego, como otras personas con quien jugar. Otro aspecto bien importante y que a mí me hubiera gustado conocer al principio cuando metí en algunos de estos juegos, es el ciclo de vida de los juegos. ¿Esto a qué va? Hay juegos que, una vez que los editan, tienen, digamos, muy poca actualización. O sea, que el juego sale, las reglas, las miniaturas y demás, y así se mantiene estable durante mucho tiempo. A veces así dura toda su vida. Y eso puede estar bien. Si el sistema del juego es estable, si las mecánicas son fáciles de llevar, si está balanceado, un juego puede seguirse así años y años y años y no hay problema. Pero por otro lado, hay juegos que tienen una actualización periódica. Hay casos, por ejemplo, X-Wing, el juego de miniaturas, donde cada tres meses, más o menos, si mal no recuerdo, hay una cierta revisión de las reglas o de las listas que se juegan, sobre todo en los entornos competitivos. Y entonces, si hay alguna combinación muy desbalanceada, por ejemplo, de naves, pilotos y demás, se hacen ajustes de puntos para mantener el juego equilibrado y que no haya una facción, un tipo de juego predominante y así esté más divertido para todos. Hay casos como el de Warhammer 40,000 o Age of Sigmar, que se actualiza la edición en un periodo de tiempo más largo, por ejemplo, cada dos, tres años, se sacan ediciones nuevas después de una experiencia de varios años donde se va testeando cosas, donde se va viendo qué resulta y qué no, y se hacen grandes cambios con el lanzamiento de nuevas ediciones. Pero además de estas grandes actualizaciones, este tipo de juegos tienen unas revisiones periódicas, que son las FAQs, donde se evalúan si hay algunas listas, si hay algunas unidades que son muy fuertes, que desbalancean el juego, y se hacen los ajustes pertinentes. No son cambios mayores, simplemente se van manteniendo actualizadas las reglas. Esto por un lado es muy bueno, es muy agradable que el juego mantenga esta frescura, porque te mantiene muy despierto. Los jugadores de este tipo de juegos nos enfrentamos a estarnos actualizando constantemente para construir listas más eficientes, para sacarle mayor provecho a nuestro juego, e insisto, esta parte es muy interesante. Sin embargo, hay algo que no a todo mundo le gusta mucho y que sí realmente puede tener un peso. Cuando salen estas nuevas ediciones, por ejemplo, ahorita estamos en la novena de Warhammer 40.000, se tienen que ir actualizando también los libros de cada una de las facciones, y esto generalmente no se hace de golpe. Sacan la nueva edición prácticamente hace un año y van actualizando más o menos cada mes, cada dos meses, las distintas facciones. Sin embargo, algo que está muy, muy gacho es que hay facciones que ya después de un año siguen sin tener actualización, y estoy hablando, por ejemplo, de mis queridos Tau, donde se vuelve muy complicado llevar tu ejército a la mesa y que no tengas reglas actualizadas, y por lo tanto no tienes una manera de jugar divertida, digámoslo así, donde los otros ejércitos que ya están actualizados tienen buenas reglas, tienen más posibilidades de ganar las partidas, y los que se van quedando rezagados, pues nada más van mirando cómo los otros ejércitos suben y al tuyo le van dando cada vez más duro. Entonces digo, ese es un caso muy particular, pero es importante saber este tipo de cosas del ciclo de actualización para que, por ejemplo, si decides entrar en Warhammer 40.000 ahorita y eliges a los Tau, te prepares para tener que aguantar un poco. Además de este tipo de actualizaciones que lo que buscan es mantener el balance del juego, también hay que estar atentos a qué tantos lanzamientos hay a lo largo de un año. Hay juegos como el Marvel Crisis Protocol, el Star Wars Legion, el X-Wing, que son los juegos de Atomic Mass Games, que tienen lanzamientos periódicos, más o menos salen cada 3-4 meses, una nueva gama de miniaturas. Warhammer 40.000 también van actualizando cada X número de meses nuevas unidades, así como los libros de reglas que ya les mencioné que van saliendo. Entonces, si tú te metes en alguno de estos juegos, tienes que tener esto en cuenta para pensar a futuro qué tanto estás dispuesto a irle invirtiendo a tu colección de miniaturas que va a ir creciendo constantemente. Porque por otro lado, hay juegos donde los lanzamientos son mucho más esporádicos. A lo mejor salen nuevas miniaturas cada seis meses o una nueva facción corta, cosas por el estilo, que no van a ser tan exigentes tanto en recursos económicos, en tanto dinero que le tengas que meter en monos, como en el estar aprendiendo nuevas reglas y estar adaptándote a los cambios en el juego. Lo siguiente, ya entrando en detalle, es conocer las facciones del juego. Cualquier Wargame tiene por lo menos unas 3-4 facciones de cuáles elegir para ir construyendo tu ejército, tu colección de miniaturas, y estas tienen muchas diferencias. Obviamente la fundamental es la estética. El primer punto de acercamiento, lo que te va a llamar la atención acerca de una facción, son sus miniaturas. Esta tiene monstruos, esta tiene robots, esta tiene soldados, en fin, los detalles bonitos que te atraen para elegir tal o cual miniatura, pero además de esto tienen, por ejemplo, elementos de trasfondo. Hay a quien nos llama la atención, a lo mejor una facción que es de un ejército que pelea contra una amenaza maligna contra la humanidad. Por otro lado, a lo mejor una facción que busca la unificación de toda una raza a través de métodos poco ortodoxos que a lo mejor unos considerarían extremos, pero a final de cuentas hay un poco para todos. Entonces, si te gustan las miniaturas y encuentras que el trasfondo, que las motivaciones del ejército que estás contemplando se adaptan a tus gustos personales, pues ya estás adentro. Cada una de ellas tiene algo que puede ser atractivo para ti desde el aspecto estético y desde el aspecto del contexto en el que se desarrollan. Pero hay otro aspecto importante. Hay que conocer, ya llevándolas a la mesa, cómo se juegan. Dependiendo del tipo de juego, y esto nos remite al punto anterior, al balance, hay ciertos ejércitos que favorecen tal vez un cierto tipo de juego. Por ejemplo, en Warhammer 40.000 hay ejércitos que predominan más las unidades de combate cuerpo a cuerpo y otros donde predominan las unidades que son de disparo. Hay algunos otros que son balanceados que sirven para cualquier propósito y entonces es importante que sepas esto para que tengas en cuenta cómo se juega esa facción que te está llamando la atención. Y es que esto impacta porque si a ti te gusta pensar más en irte a los golpes en el juego de llegar al combate y aventar muchos dados y que sangren y demás, pues tienes que pensar que la facción que elijas tenga esa posibilidad. Por el contrario, si a ti te gusta hacer un despliegue estratégico, acomodar tus unidades en ciertas posiciones muy específicas para poder cazar a tus oponentes desde lejos, pues bueno, hay ejércitos que a lo mejor pueden favorecer eso. Hay juegos donde insisto es más balanceado y eso a mí en general me gusta más, donde cualquiera de las facciones que elijas tiene más o menos puntos comunes donde pueden funcionar en cualquier cosa, pero también a lo mejor tienen algún aspecto especial que las distingue. Entonces es muy importante que tengas en cuenta esto, cuál es el punch, cuál es el atractivo de la facción que estás considerando jugar, sobre todo para que no te lleves después una decepción tomando en cuenta lo siguiente, hay que también conocer el ciclo de actualización de las facciones. Ya lo mencionaba ahorita, en Warhammer 40,000 pues se puede llevar bastante tiempo para que tu facción reciba actualizaciones en su libro de reglas, en su códex y entonces puede ser que te quedes un buen rato sentado esperando con miniaturas que no van a funcionar muy bien. Y regresándonos un poquito al plástico, también es importante que sepas qué tanta variedad de miniaturas tiene el ejército que estás seleccionando, porque a lo mejor vemos una caja que tienen en ese momento en el estante y que tiene descuento o que tiene los monos más llamativos y te vas por esos, sin embargo, cuando llegas a tu casa, abres tus monitos, los armas y lo que sea y revisas las reglas, te das cuenta que esos personajes son elites y que solo puedes traer uno en tu ejército y que el resto son miniaturas que no te llaman la atención, que no son muy útiles o que todas son más o menos iguales, que no tienen variedad, porque hay casos así donde los juegos ya tienen un tiempo de existencia y que no actualizan mucho su plástico, así que si te vas de repente deslumbrado por una caja y después con el tiempo te das cuenta que necesitas comprar varias cajas de unas miniaturas que no te gustan, pues también puede ser un poco frustrante, así que es importante saber la variedad. Lo mismo en otros tipos de juegos, por ejemplo X-Win, cuando eliges una de las facciones, pues revisa cuáles son las naves disponibles, si hay variedad o no, para que entonces elijas algo que realmente te agrade y te interese jugar. Y por último, dejé al final la parte de los costos, el dinero, que no es porque sea lo menos importante. Sí hay que tomar en cuenta varios aspectos al momento de que te decides, porque a menos de que tengas recursos en abundancia y no te importe comprar monos si después tenerlos ahí guardados y no jugarlos, es en general más prudente tomar una decisión considerando que esto, como decía al principio, es algo que va a largo plazo y que requiere una inversión considerable. Entonces, lo primero que es importante ver y que yo siempre recomiendo es si existen cajas de inicio. Varios sistemas de juegos venden cajas de inicio para dos jugadores, los Starter Sets, que traen una cierta cantidad de miniaturas de dos facciones diferentes con reglas, dados y cosas adicionales que te permiten tener una experiencia de juego inicial fácil con todo lo que contiene esa caja y ya sea que eso lo puedas dividir con un amigo o que tú utilices las dos para enseñarle a jugar a otras personas, estas cajas de inicio son muy útiles. Sin embargo, ya lo he mencionado en los videos donde hablo de cajas de inicio de Warhammer, en muchos casos las cajas de inicio están limitadas a dos facciones y si un juego tiene muchas facciones no siempre hay cajas de inicio con todas ellas, sino que seleccionan una o dos a la mejor variantes y pues te tienes que ceñir a esa y regresando al punto anterior, si no son las facciones que te interesan pues puede ser que sea desagradable. Entonces, cuando no hay cajas de inicio del juego también es importante que investigues si hay cajas de inicio de facción. Hay varios juegos como Warhammer 40,000 o Age of Sigmar que tienen los Start Collecting Infinity tiene igual los Action Pack que son cajas de inicio de una facción donde lo que traen estas cajas es una serie de miniaturas que te permite al momento de armarlas llevarlas a la mesa y jugar de forma efectiva con ellas. Son prácticamente un ejército chiquito por decirlo así. Y así en muchos otros juegos la caja de inicio de facción pues tiene todo lo necesario para empezar que sea la base de un ejército pero luego viene otro punto importante que es lo mínimo que necesitas tener para jugar. Esto puede ser engañoso porque ya lo mencionaba yo están las cajas de inicio de los juegos de Games Workshop las que hay de Warhammer 40,000 que son la recluta la comando y la elite y las nuevas que van a salir de Age of Sigmar que igual son de tres niveles la más chiquita la más básica esa tiene unas cuantas miniaturas y viene con reglamento y algunas cosas adicionales sin embargo está muy lejos de ser lo mínimo indispensable para jugar en el caso de Warhammer 40,000 lo mínimo indispensable son 500 puntos lo que vienen en estas cajas que se llaman Combat Patrol que son cajas de inicio para las facciones como mencionaba hace un momento y que tiene todo lo que necesitas para jugar un juego mínimo y así con los otros Wargames tienes que ver las cajas de inicio de facción cuántos puntos tienen ahí y cuántos puntos en comparación necesitas para tener la experiencia mínima de juego o sea el número mínimo de puntos convertidos a miniaturas que tú necesitas tener para empezar a jugar esto es bien importante porque si tú te compras una cajita pensando que con eso puedes jugar y cuando llegas a una tienda o te pones a investigar en los vídeos en YouTube te das cuenta que esa cajita solo es una fracción de lo mínimo que necesitas para entrarle al juego pues entonces puede venir el desánimo o entonces te puedes dar cuenta que le tienes que invertir realmente mucho más dinero y puede ser que ahí se quede tu experiencia pero por otro lado también es importante que sepas cuál es el mínimo ideal de juego les decía yo estas cajas de combat patrol por ejemplo son 500 puntos sin embargo el ideal de juego para la mayoría de los que jugamos warhammer 40.000 son 2000 puntos o sea que sin irnos a detalles sería considerar cuatro cajas de combat patrol obviamente no vas a comprar las cuatro vas a comprar cosas diferentes pero a lo que me refiero es que vas a tener que invertir mucho más para llegar a ese juego ideal porque insisto las cajas de inicio y demás tienen pocos puntos tienen nada más una versión reducida del juego pero siempre lo que vas a buscar como jugador es llegar a ese punto ideal donde tienes un ejército completo donde tienes todo lo necesario para una partida que se disfrute a plenitud con todos los aspectos del juego entonces es importante que al momento en que tú estás seleccionando que tú estás investigando acerca de un juego preguntes cuál es el número ideal de puntos con el que se juega no pues son 1600 2000 puntos 100 puntos dependiendo del sistema de juego varían estas cosas para que entonces sepas cuánto vas a tener que invertir en el plazo que tú decidas hacerlo tengo que regresar a un punto que ya mencioné antes que es el ciclo de actualización y de lanzamiento esta es otra cosa que va a afectar la inversión que hagas en el juego porque sobre todo si hay lanzamientos constantes como es el caso de los juegos de Atomic Mass que te digo que cada 3-4 meses hay nuevas miniaturas pues entonces tienes que estar dispuesto a que cada X tiempo vas a estarle invirtiendo al juego a lo mejor si los lanzamientos son muy esporádicos pues puedes estarte más tranquilo y pensar voy a comprar miniaturas una vez al año y entonces mientras tanto puedo ir creciendo mi colección o con esto que tengo ya es suficiente y simplemente compraré las cosas que salen cada año sin embargo no engañemos a nadie amigos siempre que salgan novedades para tu juego para tu facción vas a quererlas comprar así que es importante saber de entrada cuando estás empezando en el juego qué tan frecuentemente te van a estar sangrando los bolsillos y otros aspectos muy importantes a conocer cuando te estás metiendo en el juego es los requerimientos adicionales la mayoría de los guardias de miniaturas necesitan escenografía y entonces tendrás que pensar si compras modelos de los que venden de las distintas marcas para construir tu mesa y tener la experiencia de juego completa o si te puedes poner a investigar cómo construir tu propia escenografía les recomiendo que visiten el canal de mi amigo Chomer para aprender ese tipo de cosas y también cuestiones como el transporte al momento de que tú estás contemplando cuántas miniaturas vas a necesitar para tu colección ideal pues necesitas pensar cómo las vas a transportar cómo las vas a almacenar en fin varios aspectos que son complementarios del juego pero cuando estamos encandilados con un nuevo juego de miniaturas a veces los pasamos por alto pero que después pues empiezan a costar trabajo a lo mejor en algunos casos estar desembolsando constantemente por todos los requerimientos que hay alrededor del juego espero que estos consejos te sirvan si estás pensando en iniciarte en un Wargame de miniaturas y si tienes más dudas con toda confianza puedes preguntarme en mis transmisiones en vivo los lunes está Pregunta al Enfermo y los miércoles las noches de pintura donde podemos platicar acerca de cualquier otra duda que tengas y también te invito que te acerques al grupo de Facebook Warmex donde habemos varios jugadores de distintas comunidades de Wargames de miniaturas en México y ahí podrás encontrar alguien que te resuelva las dudas acerca de ese juego en particular que te interesa muchas gracias por ver este video y aquí nos vemos la próxima semana adiós si llegaste hasta aquí lamento informarte que estás contagiado con la fiebre del plástico y el único tratamiento disponible es suscribiéndote a este canal y activando las notificaciones para que semana a semana recibas tus dosis en mis transmisiones en vivo y mis nuevos videos te invito a que me sigas en redes sociales a que escuches mi podcast y a que cheques las distintas opciones de apoyo que hay en la descripción del video para que de esta forma yo pueda seguir generando contenidos y esparcir cada vez más esta deliciosa enfermedad por el hobby muchas gracias por acompañarme y nos vemos aquí la próxima semana adiós y